¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Wars CCG Unboxing. Aquí estamos con esta simulación de lo que sería una partida, faltaría el mazo de LightSide, con las cartas de DarkSide y con las cartas de LightSide, para explicaros un concepto muy básico que es el de robar destino o Destiny Draw. Esto vale tanto para lo que son los Battle Destiny o destinos de batalla o destinos de combate, para los destinos de armas, Warpun Destiny, para los destinos de Asteroides, Asteroid Destiny, o para los destinos de entrenamiento Training Destiny. ¿Y en qué consiste ese concepto? Consiste en coger la primera carta del mazo de reservas, darle la vuelta y el número de destino que aparezca es el que me quedo. En caso de que la carta que nosotros saquemos boca arriba sea una localización, el destino será equivalente a cero. Tenéis, si queréis saber más cómo se juega este juego, toda la información en la descripción en la caja de texto abajo, con la lista de reproducción de cómo jugar. Así que nada chavales, espero que os haya gustado. Nos vemos. Recordad darle a like. ¡Chao!